... ¡Los conozco! ¡Los conozco! En ese tiempo aquí tuvimos a un gran periodista mexicano en Los Ángeles, Ricardo López, que le estaba dando mucho seguimiento a este tema y decía, es que hay indicios, ¿qué? Parece que nada más fue un empujón, parece que esto, parece que el otro. Porque iba así el caso. Después de este video, ya no hay duda, ya no hay discusión, no creo que nadie lo quiera contratar para seguir jugando féisbol. Qué lamentable, pero es lo de menos. Él está cumpliendo 52 semanas de un curso de convivencia doméstica. Julio Urias tiene que aprender. Para Julio Urias, y sorry por su carrera brillante en grandes ligas, ya lo de menos es el béisbol. Lo que tiene es que reinventarse, aprender muchas cosas, aprender a cómo reaccionar, aprender a convivir con una mujer, con amigos, aprender a no explotar así. Lo que se ve en el video es, no se entiende mucho, más allá de palabrotas, pero dos mujeres van adelante. Julio Urias corre hacia ellas y toma a la de la izquierda, que era su pareja, por el cuello y la jala. Y en ese momento, jalones, suéltala, 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 la avienta y luego le tira un trancazo a la reja, al lado de ella. Le pega a la reja un puñetazo. Esas actitudes violentas con su pareja, en un lugar público, en la calle, con un montón de amigos, por lo menos dos hombres más y dos mujeres más, pues, dejan todas las dudas del mundo de la calidad de vida que le dio a su pareja en casa. Entonces, la verdad es que ahí sí, lo que pasó después, digo, antes que provocó esa reacción, pues, será parte de su defensa, ¿no? Pero no justifica nunca, 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 violentarse contra una mujer de esa manera. Así que, me parece que ni en la Liga Mexicana ni en ningún lugar tendrá cabida Julio Urias, después de lo que se dio a conocer, en un buen trabajo de Los Ángeles Times, que, repito, no podemos retomar por derechos de exclusividad, pero que ustedes pueden entrar allá, despuésito de este programa, a revisarlo. Y justo le preguntábamos, ¿no? Sí. La ciudad de La Vega, cuando lo tuvimos aquí, después de hacer el rey. Y su respeto fue muy cuidadoso. Claro, porque, pues, yo creo que ellos tenían más información o tienen más información, pero ya con esto, con este video que, en exclusiva, como lo mencionas, Alex, tiene el LA Times, pues, las puertas para la Liga Mexicana, del Pacífico y cualquier liga de béisbol, están cerradas para juderías.